y nos encontramos en una panadería de la parte sur de la ciudad de Cochabamba quiero mostrarles la cantidad de gorgojos que se han encontrado aquí en medio de la harina como ustedes pueden apreciar, no solamente en medio de la harina sino también están en medio del pan o de la producción del pan justamente como ustedes podrán apreciar a continuación, fíjense ustedes todavía se encuentran estos vectores por el lugar y por si fuera poco se ha encontrado una importante cantidad de harina que se encuentra en mal estado, son por lo menos 20 toneladas se han informado las autoridades, es una cantidad importantísima y por tanto se ha procedido a decomisar todo esto el gorgojo se encuentra por absolutamente todas partes de esta panadería está incluso en las puertas como ustedes pueden apreciar y la Intendencia por supuesto ha procedido al decomiso y han anunciado las autoridades que además van a clausurar este lugar que él se encuentra en estas lamentables condiciones como ustedes también son luchas ayúden las plantas siempre han anunciado